¡Hai, pituitos! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos jugando en Mamarrachos Y bueno, pues por aquí tenemos el temita Eh... Estos son las cosas que he ido preparando, no me voy a llevar nada más Bueno, tengo mi comidita, obviamente Y en el día de hoy, tenía pensado ir a aquel Olimpo Lo dije en el capítulo anterior Y lo voy a hacer, pero también quiero ir a los pollos Entonces, no sé el orden Sí, mira, como nos pilla aquí, vamos a ir directos al pollo este ¡Uf! Casi me tiro, casi la lioparda por no apretar al ship a tiempo Vale, vale, venga, estamos en el pollito Que vamos a dejar la construcción hecha por presuntos, o sea, por posibles ataques enemigos Vale, a ver la cabecita del pollo Esta es la cabeza, ¿no? Sí, efectivamente, pues no tiene nada Efectivamente, no tiene nada Y vamos a poner esto por seguridad Ahí está, bien Y en el cuerpo espero que sí que tenga algo, ¿no? Las patas no creo que tengan nada Pero el cuerpo debería estar rellenito ¡Ay! El cuerpo sí que está rellenito Vale Oye, oye, que le preto a los botones Que no son... ¡Ah, sí, sí! Bien, quitamos esto ¡Uh! Cofrecito rico Venga ¡Uf! Muchas plumas, mucha tontería Afilado Bueno, pero bloques En los bloques sí que nos vienen bien, ¿veis? Vale Estoy seguro de que esto quizá no llegue Es más, ¿qué hace? Mira, vamos a dejar estos bloques que no nos hacen falta Y estas plumas Aquí, de momento Sabiendo que lo tenemos Pues tampoco es necesario Vamos a... Vale Para poder salir Sabiendo que está aquí Pues tampoco hace falta... A ver, es más aquí No sé si... Imagino que esto también será la zona de cofre, ¿no? Sí, 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 sí Todo lo mismo Vale, pues este pollito ¡Uf! Madre mía ¡Qué suerte he tenido! Así De gratis Venga Subimos arriba Ha sido un sustillo de nada Pero estaba todo planeado Y... Venga Perfecto Nos vamos hacia aquí Y nos vamos al pequeño Olimpo Subimos Subimos La verdad es que Después de no jugar Durante mucho tiempo He empezado directamente una serie Y esto no es lo más adecuado Vale, con el pico este Creo que sí que puedo Eh... Quitar eso Pero... Pero... Voy a esperar Porque si no lo voy a perder Y con eso después he dicho antes Que quería hacer algo Y no me acuerdo el qué Pero... Pero se me ocurrirá Vale, de momento vamos a tirar Ese ruido que se oye es que Debe haber fiestecilla o algo por ahí Están los chavales Uh, uh Ah, bueno Vamos a levantar un poco Que no queremos arriesgar No hay necesidad ninguna Y estamos en el Olimpo Ya Se está haciendo de noche Y esto de noche Puede ser Bastante, bastante Peligrosillo Vale Tenemos aquí Tenemos aquí Y Tenemos Aquí, aquí Y aquí Y aquí Ah Vale Vamos a casa un momentín A dormir Que no queremos arriesgar Vamos a pillar de camino Eh... Venga Pillamos de camino Lo que viene siendo el hierro Joder Que trancazo me he pegado Y lo pondremos a quemar Creo que tenemos carbón O sea que Vale Dime que no hay Uff, pensaba que estaba al fondo Vale Con esto se... Ah, vale, vale Quería hacer un cubo Es verdad, es verdad, es verdad Porque con el cubo Pues podremos pillar agua Y con el agua Pues podremos tener Mmm, mmm Malo lo que oigo por aquí Pero bueno Hay que Pelearse si hace falta Vale Me he perdido He girado el ratón muy mal Vale, vale, vale Estamos por aquí Bien Vamos a casa a sobar Vamos a dormir Y luego Pues iremos al otro pollo Porque sé que hay otro No hace falta que me lo digáis Que seguro que estáis ahí Eh, pipi Pues sí Lo sé Venga Dormimos Aprovecharemos ahora para comer Y directamente nos iremos Al Olimpo Puede ser muy interesante el Olimpo O puede ser una bazofia La verdad es que este es un mapa Que me convendría hacer Con otra persona Porque es un poco complicado Para uno solo Pero bueno No pasa nada Quizá para próximas series Guripa se me apunte O O Megabron Era alguien seguro Que se apunta De hecho Guripa Si le hubiera dicho Algo de esto Hubiera accedido Vale Vamos para allí Bien Estamos llegando al Olimpo Yo lo estoy llamando Olimpo Pero seguramente no sea Ni el Olimpo Madre mía El autobús que parece un avión Vale Así 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 Ya está Para tener subida y bajada Rápido Vale Mira Vale Ya estoy viendo Madre del señor Madre mía Madre mía Madre mía Dios Me han reventado De un flechazo Dime que no se han caído las cosas Solo pido eso Por favor A ver Se me está laggeando un poco el tema A ver Las FPS están bajando mucho No sé por qué A ver Si reaccionamos Vale Ya reacciona No, no Bajan bastante Bajan Vale Joder No encuentro ahora el Olimpo Macho A ver Dónde está El Olimpo Ah vale Estaba al lado del pollo Es verdad He dado más vueltas Porque no Madre mía Uli Madre mía Que puñetazo más feroz Vale Dime que por favor No he perdido nada Que no he perdido nada Solo quiero saber Que no he perdido Por lo menos que no he perdido Ese pedazo de espada Porque tampoco es que llevara Una gran cosa Pero la espada tío La espada esa me duele Si la he perdido Es que jodo Como estaba de enemigos Y me ha pillado el creeper Ahí en la esquina Y cago Pasa lo que pasa Vale, vale La espada está ahí La espada está ahí Madre mía Vale, vale Pillamos todo esto Pillamos todo esto Me voy Me voy Que no explote nada Que no explote nada Vamos Vamos, vamos, vamos Madre mía Soy un crack Por favor Un crack Vale, vale Vamos a acercarnos Hacia allí Vamos a acercarnos Por si morimos Que será muy probable Vamos Uh, uh, uh Vale Este es un buen escondite Chavales Vamos a comer Madre mía Madre mía Señor Vale Vamos a subir Eh Madre mía Eh Bueno Ahora subimos Ahora subimos Es que La que tengo armada aquí Madre mía Vamos otra vez Venga Es que esto Como digo Para uno solo Fijaros si hay enemigos Será complicado Como fue pues para Willy Y para Y para Stax Pues imaginaros para mí Que estoy solo Y encima ellos Porque juegan Infinitamente mejor que yo Vamos a acabar Pero bueno Por lo menos yo me divierto A mi me da igual morir La verdad Me divierto Y espero que vosotros os diviertéis También Voy al lío No sé Me da igual ganar o perder Sinceramente Si es que que más da Si esto es un juego No vamos a andar llorando Porque perdamos Y luego que podemos morir Las veces que nos dé la gana Que aquí ya ves tú 14 Pues venga Hasta que llegue a 50 Que lleva esta temporada El señor Stax Vale, vale, vale Uff Igual eres roto No, no Quieto rayo Quieto rayo Me voy a esconder aquí un poco Me voy a esconder un poco Vale, vale Vale, vale Ojo, eh Ojo, ojo Los enemigos han flojado mucho Oh Que hago un surraza, tío Pero si no me ha dado tiempo Ni a respirar Me voy a echar mano al piqueo Al piqueo Al pico, vamos Madre mía Y encima tengo que dar más vueltas Que una noria Porque no me aclaro muy bien Dónde está todo Por lo menos no lo pierdo Yo que sé Madre mía Supero mi récord Por favor Mi récord de muertes Está a tope con la copa La mierda Los creepers, macho Que por culo dan, eh Y es que encima Aunque te alejes Muchas veces explotan Es decir Que están como Muy chetadillos Que no No te dan el tiempo Que los modos supervivencia normal Te dan Los bichos No Encima ahora no me acuerdo De donde han caído Todas mis cosas Joder Vale, creo que están por allí Vale, aquí están Mira Mi espada Vale, la tengo La tengo Vale, he visto un enderman, eh He visto un enderman Me he hecho el loco Pero lo he visto Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a agachar la cabeza Vamos a pillar No Creeper 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 Me voy Vale, vale, vale Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Agachamos la cabeza Nos falta el pico Y la comida Joder, macho Pero tío Cuantos creepers hay Madre mía Si voy por el otro lado Vale, vale Si está aquí la clave No hace falta dar toda la vuelta Habréis dicho Madre mía Que tonto es este chaval Puñetero creeper, tío Es que cuantos hay Cuantos spawn de creepers hay aquí Espérate Que aún me caigo sin más Por ir haciendo el toto Madre mía Me falta mi pico Como no tenga mi pico A ver como rompo los spawns Porque claro Esto el tema es que estará Llenito de spawns Vale, voy por aquí Por este rincón Fuera Mi espada Está por ahí Vale, vale Creepers ha saco vaco Vale, me da igual Me da igual los creepers Yo voy a por mi pico Que no sé dónde está Cojo por aquí Por aquí No tengo mi pico Mi pico Aquí está mi pico Vale, vale Tenemos el pico Lo que no tenemos Es nuestra comida Vamos a dar otra vuelta A ver si la encontramos Porque sin comida Mal temita Vale Nos tenemos que poner Pero tío, pero tío Pero tío Espérate que aún me matan otra vez Vamos a dar Madre mía Pero pues Estos arqueros De que van tío Les meto Que les meto aquí Oh mira mi comida Mi comida Mi comida Corre pitito Corre Espérate que me meto un flechazo Y me funde los plomos aquí Vale, vale, vale Aquí estamos a resguardo Vamos a comer Venga Nos ponemos todo a mano Comemos Y nos vamos Bueno Comemos Recuperamos un poco Y nos vamos Voy a poner esto aquí Porque veo que en una de esas Me la cago Vale, a ver Porque en esta versión Sabemos que no recupera tan rápido Entonces Hay que tener especial cuidado Fijaros, eh A ver si recuperamos Es que me aburro Si no, si estoy aquí Vale Vale, vale Por aquí me puedo hacer un pequeño bunker Vale, no No me lo puedo hacer Madre mía Muerto Pero tío Pero veis A que velocidad disparan Madre mía Es que no le hago caso Ni a la araña esta que tengo dentro de casa Que me da igual Es para otro lado Y encima la cerro Que se queda ahí Mi mascota ahora es una araña Me cago en el Olimpo Tío Si es que 17 muertes Hombre A ver Tampoco Dada la situación Y que soy uno solo No está tan mal Chavales O sea Mi novia se estará partiendo El ojete de como muero La verdad Vosotros es probable que también Pero bueno A mi la verdad La verdad que Gracia, gracia Lo que es gracia Pues no me hace Y aquí tengo un arco Vale, vale Necesito mi espada o algo Tío Mi espada, mi espada Pero es que Es que de verdad Mi espada está aquí Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Es que fijaros Es que Vale Uno Dos Vale Tres El creeper Dime que tengo la comida aquí Vale La tengo Tengo el pico Como Y nos vamos a Reventar los spawls Me coloco esto Aquí Esto aquí Esto Vale Ahora sí Vale Corre pitito Sé que había uno por aquí Vale La araña no es muy difícil de matar No hay problema Vale ¿Dónde están los spawls? Vale Vamos chicos Ah bueno Si aquí está El nether Ah vale Vale Ahí veo los spawls Joder Pero como me puede reventar De un golpe Tío Como me puede reventar Es que no hay manera humana De que me reviente De un golpe Macho Es que están muy chetaos Tío Es que por lo menos Que me den dos explosióncillas O que Venga 18 Hoy llegamos a las 20 Chavales Y a lo mejor a las 25 También No yo creo que ya Más o menos Lo tengo dominado Más o menos Los tengo los enemigos Reventados Madre mía del señor Que sobrada Tío Vamos a ver He dejado el olimpo este Para comer Toda vez Venga Venga Hoy va Es que fijaros De un golpe 19 Ahora esperemos Que no me haya reventado Mis cosas Porque eso es una Probabilidad No sé si Reventando Al lado de nuestras cosas Se revienta todo Es muy probable No lo había pensado Pero es muy probable Joder Como me haya pasado eso Ya así que hemos plegado Pero del todo Que me quede Por lo menos mi hacha Que bueno Aunque no es lo mejor Para esta versión Pero bueno A ver Venga pitito De verdad Yo no sé A ver Es que claro Este mapa está hecho Para dos personas Es normal Que Si me ha reventado Todas mis cosas Me parece No mi espada Está ahí Solo tiro mi espada Lo demás es que Me da bastante igual La verdad Si te soy sincero Si te soy sincero No Si os soy sincero Vale Mi comida Si que la he reventado O sea que Mira Voy a hacer una cosa Me voy directo al spawn Si me matan Mala suerte Solo quiero romper el spawn Vale Spawn de creeper Me he reventado Venga Ahora Zombies A ver Venga Uno Zombi 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 Estoy en mal sitio De noche La verdad Aquí hay otro spawn Venga Venga Me meto dentro Vale Vamos a ver Si subo arriba Que habrá Joder Pero que hace Que hace Como me No me puede estar Eso ya ha sido un bug O sea No me puede estar pegando Lo bueno Que ahí se me han quedado Mis cosas Me va a dormir Creo que aunque duerma No se van las cosas ¿Verdad? Me parece Si se me van Ya la hemos Ya la hemos Lleado pero bien Venga Como no tengo Claro si tengo comida Me voy a llevar Un puñadito de filetes Vamos Venga Esta Es de buena mañana Venga Muerte Mira Hemos llegado a las 20 A lo mejor llegamos a las 25 ¿Qué? Venga Ahora quiero una puja Entre todos los suscriptores ¿Cuántas muertes Llego mañana? Después cuando acabe esto Decidme En el capítulo de mañana ¿Cuántas muertes Creéis que voy a tener? Yo digo Que no sé Que 30 No No, no, no 30 no Que joder Que somos Vale He recogido Todas mis cosas Madre Tito Madre mía Es que fijaros Cómo está todo De creepers Y de todo O sea Es que fijaros Para uno solo Esto que es Tío Tío Con todos Que soy tan bueno Que los voy a matar A todos A mí Si no me vienen Los arqueros estos Aún tira que te va Venga Vamos 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 Madre mía Este Con esto yo puedo Bastante bien No No me No me supone Ningún problema Vale Vamos a mirar Todos los spawls Que estén reventados ¿Veis? Y si tengo espacio Con los creepers También El problema Es cuando no tienes Mira aquí para Esto es para invocar Vale 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 Como no lo vamos A pasar aquí Chavales Venga Vamos a coger La hecha Este Vale Venga Cogemos Nos la ponemos Aquí Vamos a cerrar La puerta Y ahora sí Venga No me vas a dejar Poner un bloque Aquí Vale Ahora sí Vamos a tirar Para arriba De esta manera Tranquilos Ahora no veis Pero vais a ver En un momento Creo Aquí hay algo chungo Esto me parece Que va a ser peor Todavía que lo anterior Y no llevan torchas Ni llevo nada Yo creo que vosotros Veréis Ah vale Vale No 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 Esto no es peor Ni de coña Vale Aquí hay carbón Hay diamante He visto diamante Vale Vale Pues con esto me quedo conforme Que es Vale Vamos a bajar para abajo Para que podáis ver bien Vale Y este material Me lo llevo Que me gusta Y me llevo hasta la puerta Vale Vamos a pillar Arco Tal Vamos a dar unas pocas vueltas Porque seguramente Es que fijaros Es que fijaros Que me ha tirado más chuli A mi me gusta Para construir algo He oído un arquero Vale Aquí tenemos para ir al Al ender Vale Al Nether End Al end Vamos Al ender Al enderman Vamos al endote Joder Vale Mira por aquí Es que los filetes Tienen que estar por aquí Mi carne Y no me sobra Para tener que tirarla Pero bueno Pues está visto Yo todos estos bloques Son para mi Que joder Vale Pues bueno Ya está Esto Está ahí la araña Ahí tendremos otra Tontería de esas Pero vamos Mira Es que había oído Lo sabía No vas a hacer Tiene un mate Chaval Ahí probé Mira Bloques Perfecto Vale Ahora sí que Oh no 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 Hay mierdas de estas Vale Bueno pues esto Ya está más o menos explorado Si me he dejado algo Que seguramente En cada cacharro de estos Porque por dentro es hueco No Yo creo que en esos cacharros Habrá Habrá alguna movida Vale Nos vamos a ir a los pollos Y quizá Pues oye Como se nos ha dado Bastante rápido Dentro lo Uff No se la Dentro lo que eso Pues se nos ha dado Medianamente rápido No llevamos demasiado tiempo De canal De De canal A ver Comemos Capisqueo Vale Nos vamos por aquí Por aquí Por aquí Bien Este pollo Lo tenemos revisado Así que vamos a entrar Y de paso Pues cogeremos estanterías Ahora bien Aquí creo que me tendría que tirar Y no sé hasta que punto Esto puede ser Vale Vamos a hacer una cosa Eh Espera Vamos a coger bloques No La tierra nos viene bien Es que este es muy bonito Vale Sí Hemos perdido bloques Pero a saco Pero bueno La madera la podemos encontrar bien Ponemos esto por aquí Ponemos esto por aquí Vale Y así ya Sin problema Eh Vamos a coger estanterías Que cogimos el capítulo anterior Pero como me mataron Bueno O me mataron O me caí una de dos No lo sé O me he quedado sin nada Vale Ahí tengo libros Vale La idea es coger Pues las No voy a coger todas Porque luego falta que Que me vuelvan a matar Y por lo menos aquí tengo Donde recurrir ¿Sabéis? Vale Bien Pillamos este libro Ya tenemos para Para bastante estantería Ya Vamos aquí Pillo estas Y me voy al pollito De al lado El pollito pío El pollito pío Que esto Que cojones Y tampoco es un Unos mapas Que tenga que hacer una casa ¿Sabéis? Entonces Me subo para aquí Vamos para arriba Para arriba Para arriba Madre mía Y vemos a que altura Está el otro pollo Yo sé que estaba por aquí No, pues no Pues este estaba aquí ¿No? ¿Dónde estaba? Ah, no, 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 no Perdón, perdón, perdón Vamos a ver Perdón Error mío Vale El otro Si no me equivoco Tiene que estar por aquí Claro Ahí anda Va Aquí he oído He oído pollos Espera, destajo ¿Oís? Se oyen pollos Aquí dentro hay pollos Madre mía Vale Perfecto Tengo huevos Tengo Un fajo huevos Igual me puedo hacer Una granja pollos ¿O qué? Vamos a matar a alguno Que no viene bien Para la comida Total hay superpoblación Vale Mira, tenemos semillas Vamos a completar Uno de los cacharros esos Que creo que es criar pollos A ver si nos dan reto Bien Mira, ya tenemos un pollo Vale Chachi Pues aquí tenemos pollitos Esto está muy bien Quita la que joder Pues ir a la mierda Madre que los parió Vale Esto está en el cuerpo Y en la cabeza de este Tampoco hay nada Es que me extraña Que no haya nada en la cabeza Tío Mira, aquí hay piedra Vale Eso es una señal Vamos a ver Por aquí Vale No, debe ser Piedra Ah, no, no No es piedra No Parece lana ¿No? Sí, sí Es lana No sé qué cosa ¡La puta! Mirad ¡Hola! ¿Qué dices, loco de la vida? A ver, a ver, a ver Mira, 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 a ver Hoy voló Mira, mira, mira Chaval Qué trabuco Por favor Es que quiero miniatura No sé si podré hacerme una miniatura Tío Es que A ver ¿De dónde se haciende aquí? ¿Del F2? Bueno No me han hecho de las buenas En F6, ¿verdad? No, pues tampoco Es que no me acuerdo De cuál era el botón El F El F10 Ya no me acuerdo ya A ver, el F4 Tampoco F3 no, seguro F1 Menos Madre mía No me acuerdo cuál era el botón De las miniaturas F6 no, ¿no? Hemos dicho Cancelar F5 no Vale, chavales ¿Veis cómo estoy vestido, no? Pues Le he apretado Cuando estaba haciendo la miniatura A un mal botón Y he cortado la grabación Cago en la puta He ido La cosa es que me he metido El cacharro ese Con el Con el zombie gigante Y no pegaba ni nada Y lo he reventado Debajo había un cofre Es que fijaros ¿Sabéis qué? Vamos a dormir Y os lo voy a enseñar en un momento Porque me sabe malo Ya que Que se ha cortado la grabación ¿Veis? Que A ver No sale Bueno Esperaos Fijaros Que os voy a enseñar lo que había Porque es que Si no me sabe mal Me sabe mal Dado que no lo hemos grabado Joder, qué mierda Tío Con lo guapo que ha quedado La cosa era Uh Ven aquí, ven ¿No vas a venir o qué? Ah, bueno Que igual si lo tiro No viene o qué Claro O sea, buena ¿Dónde voy? Una hora por aquí Voy, voy A ver Que me están llamando ya Qué nervios Qué tensión Madre mía Cómo me he tirado Cómo me la he jugado De qué manera Bien, ahora encima No llevo bloques Fua, chaval Qué puta mierda Venga Vamos a Que me Tengo muchísima prisa A ver Claro, yo Yo estaba convencido De que había grabado El capítulo entero Y resulta que no Joder, macho Qué lástima me da Bueno, dije Que tampoco es que os hayáis Perdido gran cosa ¿No? Sino que el coger Esta armadura Y nada Y unos Unos bloques Que había No había más cosas Pero bueno Quiero que veáis La situación Uy Pensaba que me había caído La situación ¿No? Quiero que la Que la veáis Vale El tema era Que estaba yo Para aquí He bajado por aquí Veis que tengo Toda la construcción hecha He venido aquí He roto estos Bueno, he matado al bicho este Que no se defendía ni nada O sea, no me ha dado Ni un solo golpe He venido Y estaba todo colocado aquí Luego he dicho Voy a ir por la vía No sé qué Bueno, pues la cosa es que Que me digo Bueno, que ya está bien Por hoy Ya me la he jugado demasiado Y al final pues me he ido Y este ha sido el tema Chavales Para el próximo día Si que vamos a ir por la esto Y a lo mejor entramos al cactus Yo que sé Pues nada Siento que no hayáis podido ver esto Oye, si queréis Lo generamos otra vez Lo intentamos generar Que yo no sé exactamente cómo Y oye Que le metemos candela Eh chavales Para otro capítulo Nada Un abrazo Y espero que os guste Compartirlo con vuestros amigos Para que esto pueda tirar adelante Y el canal siga creciendo Un abrazo